Primero Dios, me siento conforme con la actitud de la justicia de aquí, de ese alto tribunal y creo que sí, que fue muy atinada la decisión de enviarlo a juicio porque viví en carne propia lo que este individuo trató de hacerme el pasado 5 de mayo y creo que ha sido lo mejor porque de seguir en las calles o mandarlo a las calles sigue poniendo en peligro de muerte tanto a mi familia como a mí, puesto de que tenemos que cruzar tanto un servidor como mi familia por el lugar o los lugares donde esta persona permanece siempre en acecho. La decisión fue enviarlo a apertura a juicio de fondo y ratificó la prisión preventiva y le dio apertura a juicio de fondo. Creo que sí, que estuvo muy bien por esa parte. Sí, en el día de hoy el juez lo envió, le dio apertura a juicio y acogió en todas sus partes tanto las pruebas presentadas por el Ministerio Público así como también la de nosotros, los querellantes y envió a juicio de fondo, mantuvo la calificación jurídica de tentativa de homicidio y esa es la situación hasta el momento que tenemos con relación al caso de Domingo Antonio Hidalgo. Se le fue ratificada y le dio apertura a juicio. Sí, y ratificada la medida de cohesión, la prisión. Su nombre, doctor. Licenciado Joel Adámez. Usted le presenta a Domingo Antonio Hidalgo. 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 Hidalgo.